Es el proyecto de ingeniería más grande realizado en China desde la Gran Muralla. Con más de un kilómetro y medio de ancho y 180 metros de altura, será la presa más grande jamás construida. Su coste, reliquias de más de 4.000 años de antigüedad de un valor incalculable. Las pistas de una misteriosa civilización. Hoy, en el río Yangtze se corre una carrera contra el tiempo. Mientras China se prepara para el futuro, los arqueólogos se apresuran en salvar el pasado, en uno de los más ambiciosos intentos de rescate de todos los tiempos. Los grandes tesoros de la arqueología. Hallazgo en el valle del Yangtze. Le llaman Changyang, el río largo. Durante miles de kilómetros, el Yangtze serpentea por el corazón de China, desfilando junto a los monumentos de la civilización más perenne del mundo. Aquí se conservan los enigmáticos símbolos de una cultura inmemorial, cuyos orígenes arrancan 2.000 años antes de la época de Cristo. Hoy en día, cerca de 17 millones de turistas visitan cada año los tesoros del Yangtze. Algunos son museos vivientes, otros son prósperos centros espirituales, como los templos de Fendú y Shibosai. Pero otros son ciudades olvidadas, abatidas por el paso del tiempo. Yangtze llegó a su apogeo antes de que Colón llegara al nuevo mundo. Ya se han recogido suficientes objetos como para llenar varios museos, pero aún así el tiempo se acaba. Tres gargantas, la presión de la ciudad, y la presa más grande del mundo, generará una inundación artificial que anegará el Valle del Yangtze. China sabe cómo enfrentarse a los desastres. En agosto de 1998, las peores inundaciones del siglo devastaron los campos de China central. El ejército rojo intentó salvar una zona del tamaño de la mitad de España y fracasó. Trece millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares. Solo en el siglo XX, el Yangtze se cobró más de 300.000 vidas. Aún así, la población aguanta, ya que desde que pueden recordar, las aguas del Yangtze son como la sangre de China. El largo río empieza su viaje en las altas mesetas del Tíbet. Nacido de antiguos glaciares, el río desciende desde seis kilómetros y medio de altura antes de caer en cascadas sobre los afluentes del Valle del Yangtze y recorrer su camino hasta el mar. Con 6.300 kilómetros de longitud, es el tercer río más largo del mundo tras el Nilo y el Amazonas. Su cuenca hidrográfica es del tamaño de México. Los chinos esperan que la presa de las Tres Gargantas traiga prosperidad a los 400 millones de personas que habitan la llanura del Yangtze. Pero esa prosperidad tiene un precio. El pantano resultante ahogará a uno de los capítulos más insólitos. de la historia de China. El profesor Ran Ruichan cruza un rápido afluente al norte del río. Cada paso que da le acerca más a un misterio arqueológico. Estos son los ataúdes colgantes del Yangtze, la necrópolis más extraordinaria de toda Asia. Algunos ataúdes contienen los cuerpos de hasta tres personas, pero nadie sabe con seguridad quién los puso ahí, ni por qué. La destreza y la osadía de estos antiguos escaladores son admirables. ¿Cómo subieron los ataúdes hasta allí? A pesar de las nuevas tecnologías, es muy difícil. Incluso a los monos les resultaría difícil escalar hasta ahí. Nadie conoce la solución a este misterio. Y zar ataúdes a una montaña no es nada común en China. Podría ser obra de los Ba, una cultura poco conocida que se asentó junto al Yangtze hace más de 4.000 años. Esta es una espada Ba, hecha de bronce y decorada con la imagen de un tigre, un animal al que probablemente adoraban. Puede que nunca sepamos si sus creadores fueron también los responsables de los ataúdes colgantes. La inundación borrará todas las pistas. El agua de la presa de las Tres Gargantas enterrará unos 1.200 yacimientos arqueológicos conocidos. Otros 8.000 yacimientos inexplorados, probablemente llenos de objetos de un valor incalculable, también desaparecerán. Esta vez la inundación no será una obra de la naturaleza, sino un intento del hombre de controlarla. En 1994, los ingenieros iniciaron el proyecto de construcción más ambicioso de China desde que 2.500 años antes se levantara la gran muralla. Cuando se acabe, la presa de las Tres Gargantas será el mayor productor de energía hidroeléctrica del mundo. Y también la obra más cara, con un coste 20 veces superior al presupuesto anual de las Naciones Unidas. La presa consumirá 26 millones de toneladas de cemento, cantidad suficiente como para construir 44 pirámides de Gizet. El proyecto se ha diseñado tanto para controlar las inundaciones de las tierras bajas del río, como para suministrar suficiente energía no contaminante para empujar a China hacia el siglo XXI. La presa promete un nuevo futuro, pero su construcción amenaza a uno de los escenarios arqueológicos más ricos. La presa dará lugar a una reserva de agua equiparable a la del lago superior, el mayor lago de agua dulce por superficie del mundo. En la fase intermedia del proyecto, las zonas bajas del valle del río quedarán sumergidas junto con cientos de yacimientos arqueológicos. Cuando la presa esté casi acabada, el nivel del agua alcanzará 150 metros de profundidad. 13 ciudades, 140 pueblos y más de 300.000 aldeas serán anegadas. En el 2009, la superficie subirá hasta su altura máxima de 175 metros, creando la masa de agua artificial más grande del mundo. Perder los valles y desfiladeros del Yangtze es el peaje que China debe pagar por su progreso. Mientras el río se va alzando lentamente, hasta llegar a unos 70 pisos de altura, su esplendor disminuye con cada metro. Turistas de todo el mundo llegan todos los días para disfrutar de uno de los grandes espectáculos de la naturaleza antes de que desaparezcan. Tan es capitán de barco y trabaja en el Yangtze desde que tenía 11 años. Ahora, a los 65, es el patrón del cisne blanco, con el que pasea a pasajeros ricos por las gargantas. Tras medio siglo en el río, el capitán Tan está a punto de retirarse. Este será su último viaje por las gargantas tal y como siempre las ha conocido. Hace falta toda una vida de experiencia y una atención permanente para sobrevivir al Yangtze. Para viajar con seguridad, debes conocer el lecho del río, el tamaño del barco y el nivel del agua. Y debes saber si el barco puede pasar por el canal. Si no tienes en cuenta todos esos factores, puedes poner en peligro a tu pasaje. ¡Gracias! 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 Los antiguos chinos creían que unos malvados dragones controlaban el río. Desde los templos que dominan el Yangtze, los poetas escribieron cuentos de reinos perdidos e impresionantes batallas con serpientes. Ahora se enfrentan a un nuevo dragón, uno que opone el crudo poder del futuro al legado cultural del pasado. El doctor Yu Wei Chao es el antiguo director del Museo de Historia de Beijing. En la zona de las Tres Gargantas, hay más de 1.200 yacimientos arqueológicos. Ya sea encima como debajo de la tierra. Tienen un gran valor histórico, especialmente en lo que respecta a la cultura Ba. Era un pueblo valiente y guerrero, pero también lúdico y alegre. Esperamos comprender mejor la cultura Ba antes que la inundación lo haga desaparecer por completo, para poder compartirla con el mundo. Ese es mi sueño. Ya en los años 50, los arqueólogos encontraron rastros de un pueblo antiguo en los márgenes de la cuenca del Yangtze. En 1986 desenterraron estas increíbles máscaras rituales de bronce, creadas hace más de 3.000 años. Son pruebas de la sofisticada cultura del Yangtze, que se desarrolló simultáneamente a la de sus vecinos del norte. Hoy en día, la zona se ha convertido en un gran centro de estudio, un nuevo e inexplorado foco de civilización. Los arqueólogos entrevieron un sorprendente reflejo de la cultura del Yangtze cuando empezó la construcción de la presa de las Tres Gargantas. La isla de Jombau iba a ser completamente destruida. Antes de allanarla, los arqueólogos abrieron una serie de zanjas. La fortuna les sonrió cuando apenas habían excavado unos metros. Encontraron cerámica del periodo Ba por todas partes. Cuando se reconstruyeron las vasijas, sus excéntricas formas y sus decoraciones abstractas revelaron un pueblo imaginativo y enigmático. Estos extraños símbolos parecen pertenecer a una nueva lengua, pero hasta hoy nadie ha podido descifrar su código. En esta caja fuerte del Museo de Arte de Chongqing se guardan numerosísimos objetos del Yangtze. Ningún equipo de filmación había obtenido el permiso para entrar y grabar hasta ahora. Para esconder las ingentes medidas de seguridad, la filmación quedó reducida a un solo ángulo. La mayoría de estos objetos aún tiene que estudiarse en detalle. Pero algo sí se sabe. La creciente colección del museo demuestra que los artesanos del Yangtze estaban dotados de una técnica y visión únicas. Hace unos dos mil años crearon obras maestras de porcelana. Esta doncella del Yangtze es todo un ejemplo de elegancia y simplicidad. Esta ornamentada hebilla de cinturón representa un rinoceronte, un animal que se cree que hace siglos vivía en el sur del país. Los objetos de oro son poco comunes en China. Este exquisito recipiente tiene más de mil años y es de oro casi macizo. Aquí tenemos una tortuga de oro. En su base encontramos el nombre de su dueño. Se mojaba en tinta y se usaba para sellar documentos importantes. Un broche de oro para el pelo de apenas unos centímetros de largo, una auténtica obra maestra de la artesanía. Está ornamentada brillantemente con caballos exóticos y jinetes en miniatura. En la parte de atrás, una felicitación de cumpleaños de siglos de antigüedad. Esta campana de bronce debió utilizarse para avisar de ataques enemigos. Los chinos valoraban la dureza y la ductilidad del bronce por encima de todos los metales. Aquí, en la ciudad de Wuhan, hay un monumental conjunto de 64 campanas de bronce reconstruidas que se descubrieron en 1978. Este increíble instrumento se hizo hace 2.400 años y pesa casi 3 toneladas. El estilo del instrumento se asemeja con el de la china central. La melodía se toca a partir de las campanas superiores. Las gigantescas campanas inferiores sirven para el acompañamiento. Parece obvio que la gente del Yangtze mantenía contacto con culturas distantes en cientos de kilómetros. Cuando en la Edad Media el Gran Canal se unió con el norte de China, el río Yangtze era el eje de la mayor comunidad comercial del mundo, hasta el auge del capitalismo en los siglos XVII y XVIII. Hace 4.000 años, mientras los egipcios decoraban el interior de sus tumbas, los Ba pintaban curiosos símbolos en sus piezas de cerámica, y los artesanos del Yangtze ya realizaban armas de bronce cuando los gladiadores saltaron a la arena del Coliseo Romano por primera vez. Para entender en términos arqueológicos la destrucción que supone la construcción de la presa de las Tres Gargantas, el profesor Yu Wei Chao ha buscado un desastre equiparable en Occidente. En el sur de Italia, aún se puede visitar e incluso excavar la antigua ciudad de Pompeya, sepultada por un volcán hace 2.000 años. Sin embargo, la tierra en la zona de las Tres Gargantas se esparcirá y se perderá cuando entre en contacto con el agua. Se perderá para siempre. Es un daño irreparable y tenemos que hacer todo lo posible por evitarlo. El origen de la técnica de trabajo utilizada en el yacimiento de Yumba se pierde en la bruma del tiempo. Pero si de algo carece, Yumba es precisamente de tiempo. Yumba, que está lleno de antigua cerámica y tumbas, guarda valiosas pistas sobre cómo y cuándo se fundó el Valle del Yance. Pero para encontrarlas, los trabajadores deben desplazar a mano cientos de toneladas de tierra. El dinero se acaba en pocas semanas y el año que viene este yacimiento puede estar bajo el agua. Esta pesadilla arqueológica acecha a toda la zona de las Tres Gargantas. El coste de construcción de la presa es de más de 22.000 millones de euros, pero se destina menos de un 1% del presupuesto a salvaguardar tesoros culturales. En los países más desarrollados, ese porcentaje podría estar alrededor del 4% del presupuesto de construcción. Esperábamos que, debido a su antigüedad y a su importancia histórica, se destinara un 3% a la zona de las Tres Gargantas. Mientras en las excavaciones se lucha por ganar la batalla al paso del tiempo, el cisne blanco zarpa hacia las gargantas. Para el Capitán Tan, el río, sus rocas y sus aguas cenagosas evocan una historia más reciente. A finales del siglo XVII, los comerciantes ingleses llenaron China de opio. Los líderes chinos intentaron atajar el comercio de esa droga y así fue como en las aguas del Yangtze estalló la guerra del opio. Los barcos armados británicos destruyeron rápidamente la flota china y abrieron el camino a otros comerciantes europeos. Los chinos recibieron mal a los invasores, pero hicieron una excepción con un hombre. Un joven navegante inglés llamado Cornelplan se enamoró del Yangtze y de su gente. En 1920 había registrado cada curva del río. Su manual de navegación salvaría la vida de incontables marineros extranjeros y chinos. Junto al pueblo de Xintan, justo antes de llegar a Xilin, la primera de las tres gargantas, el cisne blanco pasa junto a un monumento conmemorativo único. Este obelisco fue dedicado a Cornelplan en su muerte. Es el único monumento a un extranjero que sobrevive en el Yangtze. La inscripción fue eliminada durante la Revolución Cultural, pero los mayores aún recuerdan estas palabras, padre del río de arriba. Esta humilde columna desaparecerá y con ella todo el pueblo de Xintan, cuando la presa se termine y el pantano llegue a su altura definitiva de 175 metros. Aunque faltan años para que ocurra, a la gente ya se le ha ordenado abandonar sus casas y sus negocios. Al final, un millón trescientas mil personas deberán trasladarse. La destrucción de los edificios evitará que ocupantes ilegales se instalen allí tras la evacuación y minimizará los peligros para la navegación después de la inundación. La población se trasladará a un moderno complejo de viviendas que será construido sobre el nivel del agua. El nuevo Xintan tendrá vistas a su viejo hermano sumergido. Varados en una de las zonas más pobres de China, pocos habitantes de Xintan pueden permitirse una foto de sus viviendas, condenadas a desaparecer. Todos los acontecimientos vividos en sus calles o patios, bodas, nacimientos y muertes, la historia de un pueblo entero desaparecerá de la vista como un gran álbum de fotos perdido para siempre. El capitán Tan y el cisne blanco pasan ahora por la garganta de Schilling. Schilling, un corte en roca maciza de 48 kilómetros, es la más larga de las gargantas y es conocida por sus bancos de peces y sus escollos. Cuando tenía sólo 16 años, Tan navegó por las gargantas por primera vez como tripulante. Durante ese viaje, su barco náufragó. 17 barcos de vapor encontraron su fin aquí entre el año 1900 y 1945. Los barcos fueron víctimas de grandes rompientes que obstruían el canal. El más peligroso era conocido con un seductor inmortal apelativo, Ben Amí. El yance es la fuente de la mitología china. Los antiguos creían que sus picos dentados parecían dioses y guardianes celestiales. La gran belleza del río atrajo a generaciones de poetas y los magníficos templos que salpicaban las colinas que rodean las tres gargantas cautivaron a no menos místicos. Mirando al puerto de Fendú, nos encontramos con el santuario de la ciudad de los fantasmas. Está dedicado al dios Hades y hechizado por demonios y diablos budistas. Su misión es castigar implacablemente a los humanos pecadores. Según la leyenda, los que escapaban de las llamas del infierno relataban a los vivos las torturas que esperaban a los condenados. Una serie de templos construidos hace unos 14 siglos y a los humanos conservan sus terroríficas imágenes. La ciudad de los fantasmas sobrevivirá a la inundación. Pero todo el puerto de Fendú será sacrificado para la reserva de las tres gargantas. Salvar los templos menos afortunados se ha convertido en una desalentadora tarea para los arquitectos chinos. Río abajo, desde Fendú, nos topamos con un magnífico templo llamado Shibosai, o templo de preciosa piedra. Su rasgo más característico es su pagoda, que a sus 40 metros de altura le convierten en el edificio de madera más alto de China. Situada sobre un afloramiento rocoso, la escalera interna de la pagoda se eleva hasta alcanzar los 12 pisos. Sus constructores no usaron clavos. La estructura quedó anclada a una serie de agujeros abiertos en la pared del acantelado. En la parte más alta de la pagoda encontramos un templo budista, que permaneció activo hasta la revolución cultural de 1966. Observar el río desde el último piso es como fijar la mirada en el pasado. La presa engullirá el pueblo que posteriormente deberá ser rescatado según un ambicioso proyecto de recuperación. A día de hoy, el aspecto del templo es este. Para salvarlo, se han trazado una serie de planos con el fin de construir un gran muro alrededor de la base de la pagoda. Si se consigue el dinero necesario, el templo se convertirá en una isla en la Reserva de las Tres Gargantas. 130 kilómetros río abajo descubrimos otro reto monumental. El templo Zhang Fei conmemora el periodo entre los años 220 y 265 después de Cristo, cuando tres estados separados dominaban la zona del río Yangtze. Zhang Fei fue un valiente general del estado Shu. Zhang luchó contra la corrupción reinante en su estado hasta que fue asesinado por sus propios oficiales. En los años 60, la Guardia Roja de Mao saqueó algunos de los lugares más sagrados de China. No sólo amenazaron el templo de Zhang Fei, sino también algunas de las mejores caligrafías del Yangtze conservadas en el templo. Tesoros históricos como estos fueron severamente dañados o destruidos durante la Revolución Cultural. Así que para salvar esas piezas únicas, algunos estudiosos escribieron citas del jefe Mao en el reverso. Ningún miembro de la Guardia Roja se atrevería a destruir los pensamientos de Mao. Así que las tablas del templo de Zhang Fei de un valor incalculable sobrevivieron. Esta línea que marca 156 metros de altura indica dónde estará el nivel del agua dentro de apenas cinco años, a menos que se puedan reunir millones de euros para rescatar el templo. Cerca de la costa occidental de la Garganta de Xilin, una canción resuena a través de otra de las joyas del Yangtze. Es un canto que lamenta la muerte del poeta Kuei Yuan. Sus obras se han comparado con muchos poetas occidentales, desde Shakespeare a William Blake. Este espléndido templo fue creado en su honor y queda por encima de la ciudad de Siwei. Está a unos 90 metros por encima del nivel del agua. Es difícil imaginar que las aguas puedan alcanzar un nivel tan alto, pero lo harán. Las estrategias para salvar los templos del Yangtze son como poco atrevidas y osadas. Los ingenieros chinos planean desmontar los templos de Shangfei y Kuei Yuan. Pieza a pieza, piedra a piedra, para ser reconstruidos de nuevo en un terreno más elevado. Un reto que exige una gran habilidad y una importante determinación. Creo que los planes para trasladar los templos, especialmente el de Shangfei y Kuei Yuan, sean probablemente demasiado ambiciosos. Más aún debido a la infraestructura de la zona, en la que no hay carreteras importantes y el tráfico fluvial es irregular. Será muy difícil desmontar esos templos y reconstruirlos en los plazos que se han marcado. Otros templos se perderán para siempre. Durante los periodos de sequía, las aguas del Yangtze se retiran lo suficiente para dejar al descubierto una vista extraordinaria. Esta película de archivo del escollo de Valle Liang muestra un bloque de arenisca cubierto con estilizados grabados de peces. Los ojos de los peces señalan marea baja. Se tallaron en el siglo VIII, durante un periodo que duró 72 años. Además, las inscripciones nos proporcionan un informe detallado sobre las épocas de estiaje. Una pista sobre los caprichos del clima que cubre mil años de historia. Pero pronto no habrá más mareas en el escollo de Valle Liang. Mientras sus pasajeros duermen, el capitán Tan traza la trayectoria desde Zee Wei a su próximo destino. Río arriba, desde la garganta de Xilin, está la garganta Wu. Sus 40 kilómetros de largo se solapan con las fronteras de las provincias de Hubei y Sichuan. A la hora de comer, el cisne blanco se amarra cerca de la garganta para cargar combustible. En el muelle, un barco llega para recoger un paquete enviado desde el pasado. Los arqueólogos del yacimiento de Xunba remiten al museo de Chongqing un nuevo cargamento. Esta caja está llena de piezas de cerámica. Durante la última semana, el trabajo en el yacimiento ha subido de revoluciones. Se ha realizado un importante descubrimiento sobre un misterio que lleva mucho tiempo fascinando a los arqueólogos. No toda la cerámica encontrada en Xunba pertenece a la misma época. Muy al contrario, su origen se prolonga durante miles de años, lo que hace sospechar que el lugar estuvo continuamente habitado. Los edificios de una civilización se construyeron sobre las ruinas de otra, convirtiendo Xunba en un conglomerado de fases históricas, todas ellas pertenecientes al Janssen. Si lo comparamos con otros yacimientos, el de las Tres Gargantas es uno de los más grandes. Puede remontarse hasta 4.500 años hasta el Neolítico. Los restos encontrados aquí incluyen cimientos de casas, arcilla, cementerios, vertederos, herramientas de producción y utensilios de uso cotidiano. En una zona de conservación improvisada, nuevas piezas de cerámica poco comunes se preparan para ser enviadas. Aquí, estos fragmentos de historia nos trasladan hasta la época en la que los egipcios construyeron su primera biblioteca, en el 2.500 a.C. Multipliquen esta cantidad de objetos por 1.200 yacimientos arqueológicos. Divídanlo entre cuatro temporadas de excavación más y se harán una idea de la urgencia que existe por salvar los tesoros del Yangtze. Yacimientos como el de Jumba se suelen encontrar en los afluentes del río. No hay ninguno tan sobrecogedor como el Daning. Serpenteando hacia el norte desde Wuxiang es una de las extensiones de agua más vírgenes de toda China. El río es un laberinto de curvas y vueltas poco profundas. Los barqueros de los Shampans de cascos de metal usan bastones de bambú para esquivar las rocas y se mueven con extrema precaución por esta extensión de 30 kilómetros. Al sobrepasar el meandro llegamos hasta el antiguo pueblo de Dachang. Esta región se pobló por primera vez en el siglo III después de Cristo pero la ciudad actual tiene 400 años de antigüedad. Sus edificios, vestigios de la dinastía Ming son algunos de los mejores ejemplos de arquitectura popular del valle del Yangtze. Los chinos consideran Dachang un monumento nacional pero por desgracia no se salvará nada de él. El Daning también alberga uno de los grandes tesoros paisajísticos del mundo. Como una versión en miniatura del poderoso Yangtze descubrimos tres pequeñas gargantas llenas de impresionantes formaciones rocosas. Cuando se finalice la presa el Daning se elevará espectacularmente hasta que su prístina belleza sea engullida por más de 150 metros de agua. Desde sus maravillas paisajísticas hasta sus yacimientos arqueológicos los templos llenos de obras únicas o las antiguas ciudades que lo pueblan la presa urge a que se tome una rápida determinación. En noviembre de 1997 se desvió el curso del Yangtze con un coste de miles de millones de euros para empezar la construcción de una presa temporal. Los navegantes saben que el río será más seguro pero además de lamentar la pérdida de los vestigios de su cultura lamentan también la pérdida de un pedazo de historia que consideran propia. El capitán Tan y sus coetáneos son un vivo testimonio de los triunfos y las tragedias y las tragedias de la vida en el Yangtze. Observar la costa desde su cabina de mando hace aflorar el doloroso recuerdo de una época en la que el peligro acechaba tras cada curva y la muerte era algo frecuente. Aquí, junto a la rocosa orilla del río un ejército de hombres jóvenes vivieron y murieron eran conocidos como los estiradores. Hasta los años 40 cuando los barcos empezaron a propulsarse con su propio vapor los barcos de hasta 120 toneladas subían río arriba gracias únicamente a la fuerza humana. El río fluía rápido y el paso era estrecho. Si te caías morías. Atados a cuerdas hechas con bambú estirando con las espaldas curvadas sus dedos casi tocaban el suelo. Mientras estiraban cantaban para aliviar el dolor hoy en día un grupo de cantantes muchos de los cuales habían sido estiradores aún interpretan las canciones de su juventud. uno de cada 20 barcos se destruyó pero nadie sabe cuántos estiradores tiraron hasta morir. El único monumento a su sacrificio la costa desaparecerá con la presa. el cisne blanco entra en la garganta de Wuxia es la más sombría y aventurada de las tres sus inclinadas paredes y picos en espiral ocultan el sol la mayor parte del día. Río abajo las cajas provenientes del yacimiento arqueológico de Xunba llegan finalmente a Chongqing En el muelle agentes de seguridad del museo de Chongqing esperan para proteger esas piezas únicas. El saqueo de antigüedades en el río se ha convertido en una industria clandestina desde que empezó la construcción de la presa hace ya una década. Las nuevas carreteras abrieron el camino a este lucrativo comercio. Los campesinos y demás gente de la zona se dan cuenta de que pueden ganar dinero con estas antigüedades algunas bandas y otros grupos también se dedican a este negocio cuando alguien encuentra algo le sobornan a menudo acaba en alguna red que va al sur o al norte de China y después sale del país en dirección a Taiwán a Japón o a Occidente esas bandas son muy sofisticadas tienen equipos modernos teléfonos móviles y demás infraestructuras están bien financiadas mucho mejor que las autoridades locales la policía o los conservadores así que en la carretera por estas antigüedades los que las sacan del país aventajan a los que intentan mantenerlas en los museos los robos a museos han crecido de manera alarmante nueve piezas de bronce han sido robadas recientemente del templo de Kui Yuan también han desaparecido obras de arte del templo Zanfe en Fengji en Fengji algunos campesinos que buscaban objetos atacaron a los agentes que intentaban detenerles este árbol de bronce este árbol de bronce que data del siglo I después de Cristo fue robado presuntamente en una ciudad cercana a la presa de las tres gargantas una galería de arte neoyorquina pagó dos millones de euros los agentes de seguridad de toda la región necesitan fondos desesperadamente hasta que los consigan la carrera para proteger los tesoros del Yangtze está siendo optimistas en punto muerto aquí en el museo de Chongqing los objetos de Jumba son depositados en su caja fuerte y entran a formar parte de su enorme inventario gracias a ellos los investigadores chinos están encontrando nuevas pistas acerca de la cultura Ba creen que los Ba usaban este objeto en forma de urna llamado Chunyu para acompañar sus cantos de guerra lleva el distintivo del tigre hay quien cree que el tigre relaciona a los antiguos Ba con otra civilización los Tujia hoy en día los Tujia viven a lo largo de las tres gargantas reconocidos como minoría nacional por el gobierno chino sus grupos folclóricos aún representan bailes y canciones tradicionales muchos de sus ritos celebran al tigre el mismo icono encontrado en antiguas espadas Ba y en los tambores son los Tujia los descendientes de los Ba para comprobarlo se está llevando a cabo un estudio que rastrea los ancestros de los Tujia se comparará el ADN de algunas muestras de sangre con el ADN extraído de los osarios de los antiguos Ba los arqueólogos esperan resolver el misterio de los ataúdes colgantes los enigmáticos Ba y los Tujia antes de que la presa de las tres gargantas lo borre todo del mapa el cisne blanco se dirige ahora a la última de las tres gargantas Kutang tiene apenas ocho kilómetros de largo y está rodeada de empinadas colinas y altos picos para navegar por este desfiladero hay que tener mucho cuidado el Yangtze fluye a través de este pequeño canal a una velocidad que puede llegar a los 30 kilómetros por hora para advertir a los barcos de los escollos China cuenta con unos 4.000 faros en la zona media y alta del río algunos situados en barcos de metal anclados al fondo el paso a través de los cañones está estrictamente controlado por una red de estaciones de señales cuando el capitán Tan entra en los rápidos avisa a la estación que hay tras la curva se para todo el tráfico para asegurar el paso del cisne blanco por el estrecho con perfecta precisión el capitán Tan ejecuta un difícil giro contra la corriente el cisne blanco se desliza por la garganta elegantemente los pasajeros apenas notan la maniobra han caído bajo el hechizo de las montañas que se elevan 1200 metros por encima de ellos un día después el capitán Tan hace escala en Shibosai desde allí toma un pequeño bote hasta el pueblo de Kujikou Tan nació aquí y sus aventuras le han convertido en una celebridad local ha venido a ver a familiares y amigos y a visitar una vez más el pueblo en el que creció el nivel del agua ya ha empezado a subir y su pueblo como muchos otros desaparecerá completamente un poeta chino escribió que una vida es como un hilo fino el hilo que une al capitán Tan a su pueblo y al río está a punto de romperse mañana la aventura de toda su vida llegará a su fin con las primeras luces el capitán Tan dejará su barco por última vez y se retirará del Janssen hasta que se termine la nueva autopista el río será el mejor camino para llegar a la populosa Chongqing durante la segunda guerra mundial los japoneses siguieron otra ruta desde 1939 hasta 1941 la ciudad sufrió 250 ataques aéreos los bombarderos llegaban en oleadas cada 20 minutos murieron 200.000 habitantes muchos se asfixiaron en sus refugios esperando que cesara la lluvia de proyectiles en las afueras de Chongqing se levanta un monumento que sobrevivió a la invasión japonesa pero que puede que no resista ante la presa de las tres gargantas hace 2000 años el budismo llegó a China un oficial local ordenó tallar esta estatua en arenisca Buda se sentaba al borde del agua para que los barqueros le adoraran al pasar en la actualidad el santuario sigue siendo un lugar de oración muy visitado mucha gente teme que la estatua quede sumergida a causa de la inundación pero a cambio el gobierno promete que en el año 2012 Chongqing será el mayor puerto de toda China cientos de kilómetros río arriba 40.000 obreros ingenieros y especialistas trabajan apresuradamente para cumplir el plazo se están levantando nuevas ciudades y se está construyendo una moderna autopista para anclar firmemente el Yangtze al siglo XXI el precio a pagar a favor del progreso es excesivamente elevado en una comarca cercana mil tumbas de la dinastía Ming fueron destruidas hasta ahora solo se ha podido reunir una pequeña parte de los 200 millones de euros necesarios para proteger todo esto y conservarlo los miembros del gobierno no se ponen de acuerdo sobre quién debería administrar estos fondos mientras un ejército de obreros continúan trabajando sin descanso en la construcción de la presa un pequeño pero obstinado grupo de arqueólogos no cejan en su lucha por conservar y recuperar el pasado por ahora los incontables tesoros del Yangtze aguardan lo que el destino les tiene reservado solo el tiempo revelará si la carrera por salvaguardarlos se puede ganar y les tiene reservado lo que la carrera que la carrera se puede ganar lo que el destino se puede ganar lo que el destino se puede ganar Gracias por ver el video.